No me gusta que me enfoque There must have been an angel by my side Something help me let me to you There must have been an angel by my side Something help me let me to you De puta yo no me enamoro mucho menos que es barata Estoy enfocado en hacer dinero mucha plata Pa' eso se trabaja, es que esto se trata De que mi descendencia no sienta vacía la guata Y ya no me llena ni un lujo por más que cante eso en todas mis canciones El género está lleno de hipocresía De frente me abrazan y de espaldas son otras las acciones No hay quien brinda pan y circo cantando mi fantasía Voy a una mierda cuando paso a hacer negocio nocio Pero hay que hacer plata de alguna manera Gracias al Antonio que se convierte en mi socio, mi hermano Te lo juro que cambiaste mi vida con mi carrera Y en la noche a Dios le oro que me brinde amor y paz La verdadera cárcel en la mente no alcatraz Me subí al tren corriendo pa' no quedarme atrás Porque mami se merece una mansión y mucho más Este año me convertí en una persona que por fin se pudo valorar Y con ganas de mejorar Mami se dio cuenta que mi vida en general pudo cambiar Ella sabía que yo si lo iba a lograr Estamos en el camino aún no llegamos a destino He perdido familiares también amigos He perdido muchas cosas las cuales no valoraba Como cuando era chico y con mi hermanito jugaba A ti te amo, te juro que es por ustedes Por la mamá pa' que vivamos juntos como ella lo quiere Me crié en una casa con seis mujeres Y criaron a un hombre que no se rinde aunque la vida no coopere Desde que año me tocó el amor y quizás creo en el matrimonio Mi fe está puesta en Dios nunca en el monopolio No me voy a cansar de darle gracias al Antonio Por creer y por ponerme vivo cuando yo me abobio Han pasado muchas cosas y me siento agradecido De ustedes estoy agradecido La vida me sonríe y al fin puedo decir que también río No se imaginan todas las veces que lo había pedido Yo soy hija, yo soy hija Soy hija, soy hija,η